Otra manera de cocinar el pollo. De esta manera queda crujiente y delicioso. Aquí tengo un kilo de pollo. Le agregaré media cebolla en trozos. Ahora le agregaré 500 mililitros de leche. Le agrego sal al gusto. Orégano molido al gusto. Pimienta molida al gusto. 4 hojas de laurel. 2 dientes de ajos picados. Paprika o pimentón dulce molido. Y luego mezclamos bien el pollo con los condimentos. Dejo cocinar este pollo aquí 10 minutos. Ya pasado ese tiempo le doy la vuelta. Antes que se me olvide dime desde qué país nos estás viendo para mandarte un saludo en un próximo video. Y lo dejo cocinar 10 minutos más. Y aquí nuestro pollo ya está listo. Lo retiramos del fuego. Ahora en un recipiente amplio agrego un huevo. A continuación batimos bien este huevo. Le agregaré sal al gusto. Orégano molido al gusto. Pimienta molida al gusto. Y 300 mililitros de leche entera. A continuación mezclamos bien estos ingredientes. Esta receta de pollo es muy fácil de preparar y queda deliciosa. Ahora en una sartén pondremos a calentar suficiente aceite. Mientras el aceite se va calentando pasamos el pollo por harina de trigo. Luego lo pasamos por la mezcla del huevo con la leche. Y por último lo pasamos por miga de pan. Luego lo llevamos al aceite caliente. Dejaremos que este pollo se dore por ambos lados. El saludo especial de hoy es para Graciela Prado de Cuba. Graciela, gracias por ver nuestros videos. Y aquí nuestro pollo ya está listo. Quedó crujiente y delicioso. Haga este pollo en casa que queda delicioso y es fácil de preparar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!